Y otra botella De alcohol Para olvidar Que me quiso y me gorrió No me supo valorar Y tengo en reza el corazón Si lo compras Voy a darte todo Por la que no me supo cuidar Y abrió otra botella De alcohol Para olvidar Que me quiso y me guanteó No me supo valorar Y tengo en venta el corazón Si lo compras Voy a darte todo Por la que no me supo cuidar Y que nada más por esa historia Que sufre cuando se enamora Confundido el hijo a la que me gorrea Me abandona y ahora Creo que todas son traidoras Por aquella que dijo que amo Y me gorrió con la gorra Puede que esté fuera de control Yo solamente busco una muchacha Que entienda mi rock and roll Una que me valore Y que no me cause dolor Y que se quede a mi lado Cuando me sienta el peor Y es que me quedé tan mal Que se pasan los días Y no puedo encontrar Esa que me quiere me ayude a sanar Esa que me entiende Y que me sepa más Y es que Hace tiempo estoy cualquiera Que ella me olvida lo que cargarme Quiera Teniendo mi cora Pero no lo hiera No, no Y otra botella de alcohol Para olvidar Que me quiso Y me guampió No me supo valor Y tengo en venta el corazón Si lo compras Voy a darte todo Por la que no me supo cuidar Y abrió otra botella de alcohol Para olvidar Que me quiso Y me guampió No me supo valor Y tengo en venta el corazón Si lo compras Voy a darte todo Por la que no me supo cuidar Y es que me quedé tan mal Que se pasan los días Y no puedo encontrar Esa que me quiere me ayude a sanar Esa que me entiende Y que me sepa más Y es que Hace tiempo estoy en cualquiera Que ya me olvidé Lo que cargue Él me quiera Te vendo mi cora Pero no lo hiera No, no Música 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 Ah, ah, ah